Hola chicos, bienvenidos a AnimaGames Yo soy Sergio y hoy vamos a continuar jugando Agarden of Bambandos ¡Qué ganas de continuar! Pero antes tenéis que ayudarte Suscríbete ahora al canal, dale like a este vídeo Y escribe la palabra en los comentarios Bambalena Si haces todo esto, me estarás ayudando a que... ¡Bambalena no me suspende y me castigue! ¡De la que me libero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Uf! Este juego me va a matar Ahí hay un botón que sí que puedo activar Hay uno desactivado y ahí hay otro desactivado Aquí hay un panel desactivado Y aquí hay una nota ¡Me voy a llevar las notas! Otra puerta cerrada Aquí todas las puertas están cerradas ¡Qué obsesión con cerrar todas las puertas con un panel! ¡Qué obsesión! Drone, este look de Bambam te sienta muy bien Pero es que estás más torpe No me haces caso ¡Eres muy tonto! ¡Es muy tonto! Venga Vamos Vale, gracias Y ahora ahí Venga Y ahora aquí Vale, lo estás haciendo muy bien, Drone ¡Muy bien! Esta vez sí Muy bien, Drone Activo el panel este Se abre la puerta ¡Uf! ¡Qué pasillo más largo! ¿Tendré que correr porque me persiguiera alguien? Puertas desactivadas Que no haya nadie atrás Que no haya nadie atrás ¡Uf! Esta puerta creo que la puedo abrir ¡Qué largo el pasillo! Tengo muy mala espina ¿Cómo sobrevivir al ataque De un caracol gigante? ¿Qué? Te paras cuando te mira Y corres cuando no te mira ¿Qué narices es esto? ¡No! El caracol va a salir de esa puerta ¡Uf! ¡Uf! ¿Eso qué es, chicos? ¡No quiero! ¡Es Opila! Opila, pórtate bien Opila ¡Vamos! ¡Bambalina! ¡Bambalina, ayúdame! ¡No! ¡No cerrá la puerta! ¡Ni! ¡Corre, corre! ¡Pero si no cabe por la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! Se piensa que soy un estudiante Pero si tiene Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Me estoy... ¡Aaah! ¡Que me estaba sentando! Es la profesora del colegio que me tiene manía ¡No! Ya me he sentado ¡Matemáticas, no! ¿Pero cómo quieres que haga esa suma? 7, 8, 5, 6, 0, 6, 3, 5, 2, 4 ¡Correcto! ¡No los muertos! ¡No los muertos! Vale Esto es otro patio de recreo Pero un poco raro Porque aquí los niños son unos bolos Unas regadoras Y unas pelotas Estas regaderas me están pidiendo ayuda para que salga a su amigo Que los bolos lo están amenazando Y el bolo me dice que si quiero salvar a su amigo Le tengo que dar dinero Pero claro Para conseguir dinero Las pelotas me dicen que recoja los chicles ¡Este juego está vaca! Tomad vuestros chicles Dame mi dinero Tomad el dinero Y dejad a la regadera tranquila ¡Venid! Tomad a vuestro amigo He solucionado este problema en el patio ¡Unas gafas! ¡Let's go! ¡Se ha acabado el recreo! ¡Vale señorita! Ok, kids La siguiente lección es la ciencia ¡No! ¿Qué calor es el sol? Chicos Decidme algo ¡Corre! ¿Este? ¿Seguro? si gracias chicos gracias chicos cual cual este chicos me ha destruido no gracias señorita me voy al recreo que pase chavales quiere que me una a ellos pero a cambio le tengo que dar dinero dadme vuestro dinero os lo robo regaderas pringas quiero más dinero ahí hay más dinero más dinero más dinero jaja pringas oye me das tu dinero me da igual siguiente puerta abierta me voy a sentar en la mesa de los malotes los polos profesora esta vamos un nuevo estudiante profesora pero no nos dejes aquí es mi oportunidad de escapar chicos los hijos de la pila los hijos de la pila pues los los que los 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 Gracias.